El valor, el valor de un filme que es como un filme de parque, por ejemplo, de una película de Marvel. ¡Iron Man! En el 2019, durante una conferencia de prensa, el cineasta Martin Scorsese dijo que las películas de Marvel no son cine, sino que se asemejan más a un parque temático. En el que los teatros se convierten en un parque de amistad, es una experiencia diferente, y es como, no es algo más. Un tiempo después, tuvo que salir a aclarar, a través de una nota en el New York Times, donde se explaya un poco más sobre esta polémica. Ahora bien, antes de saltarle a la yugular, como sucedió en Twitter, hagamos doble clic en sus palabras. Algo interesante tendrá para decir este director que tanto cine nos ha brindado. Pero primero, veamos qué onda Marvel. Marvel es una compañía editorial estadounidense creada en 1939. El género por excelencia de sus cómics es el de superhéroes. Spider-Man, Hulk, Wolverine, X-Men, Capitán América, Iron Man, Thor, Los Cuatro Fantásticos y Los Vengadores son algunos de los más conocidos. Durante las décadas del 80 y del 90, la compañía intentó producir sus propias películas con escaso éxito. Fue recién a partir de 1997, con el estreno de Blade y de X-Men en el 2000, que sus películas adquirieron gran éxito de taquilla. Posteriormente, en 2002, comenzó la primera trilogía de Spider-Man, con aquellas icónicas escenas que nunca olvidaremos. Y continuaron con el desarrollo de películas sobre los personajes del universo Marvel. Sería el inicio del famoso multiverso tal como lo conocemos, la franquicia más exitosa de la historia del cine. En el año 2010, Marvel se funcionó con The Walt Disney Company. Te dejamos acá nuestro video sobre las curiosas relaciones entre Disney y Argentina. Ahora bien, volviendo a la polémica desatada por los dichos de Scorsese, tenemos que entender que lo que el director critica no son tanto las películas en sí, como tampoco quienes las dirigen o protagonizan, sino sobre todo el modo en que éstas se producen y las consecuencias que esto tiene para una industria fílmica que cada vez resulta más homogénea. El problema que Scorsese registra en las películas de Marvel es que éstas se basan en un sistema de producción absolutamente estandarizado, donde ya no importa la mirada subjetiva de un director o una directora, sino que prácticamente se ha anulado el riesgo creativo. Su única novedad parecería ser el desarrollo cada vez más sofisticado de los efectos especiales. Dice Scorsese, Muchos de los elementos que definen el cine tal como lo conozco están en las películas de Marvel. Lo que no hay es revelación, misterio o genuino peligro emocional. Nada está en riesgo. Las películas están diseñadas para satisfacer un conjunto específico de demandas y para hacer variaciones de un número finito de temas. Son películas de altísimo presupuesto que nos mantienen pegados a la butaca mientras generan comunidades de culto, quienes esperamos ansiosamente en las escenas post-crédito, la migaja del próximo capítulo de la saga, el merchandising, etc. Scorsese dice que las películas de Marvel son contenido procesado, donde no hay riesgo porque las audiencias han sido estudiadas y se sabe de antemano lo que funciona y lo que no. El cine sería así un producto más de consumo. En definitiva, lo que se estaría perdiendo es la mirada de autor, el estilo original que nos permite distinguir a un cineasta en apenas un plano. Ahora bien, ¿cuál sería el problema de que el cine le dé a su audiencia lo que quiere? Scorsese detecta una dimensión más del problema. Estas películas de franquicias son la primera opción que encontramos en los cines. Estas compiten con muchísimas ventajas frente a otras películas de menor presupuesto que al tener menor recaudación son retiradas rápidamente de exhibición. Es que claro, el cine es ante todo una industria que necesita maximizar ganancias. Si bien la mirada suena un poco apocalíptica, Scorsese es definitivamente una voz autorizada para hablar de cine, no solo como director, sino como un gran espectador. Y vos, ¿qué pensás de esta polémica? Contanos en los comentarios.